Aquí. ¿Por qué lo ha dispuesto el destino que viva implorándome un poco de amor? ¿Qué hay de ser en mi vida la más preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos, si no puedo gritar que eres mía, porque me proviven las leyes de Dios. Corazón prisionero, corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? Corazón prisionero, corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? Corazón prisionero, corazón prisionero. Corazón prisionero, corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? 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 Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste?